Vamos a cuidar nuestro cuerpo y mente de la mano de Dagsayani Yoga. Hoy hablaremos de la ansiedad, un tipo de enfermedad que está bastante extendida hoy en día. Lo padece bastante gente. Hay algunas que lo tienen diagnosticado, otras personas no. Es importante que observes a ver si tienes algunos de estos síntomas para que puedas tomar cartas en el asunto. Observa si en algunos momentos te sientes como agobiado, te falta la respiración, no te puedes manejar muy bien, tienes bastantes náuseas, vómitos. Observa todos estos síntomas que pueden ser que estés padeciendo ataque de ansiedad. Consultalo con un profesional e intenta hacer algún tipo de ejercicio, algo de yoga, algo de meditación, de respiración, que te va a ayudar a centrarte en el momento presente. La ansiedad normalmente nos mantiene en el pasado. Somos personas que estamos con pensamientos recurrentes del pasado. Por eso sufrimos de la ansiedad o del futuro. No estamos viviendo el momento presente. Es importante cuando detectes también que tu mente te está llevando hacia atrás o hacia momentos desagradables o situaciones desagradables. Intenta centrarte, que es solo pensamiento, que te puedes centrar en el aquí, en el ahora, ver la realidad que hoy tienes y no engancharte en esos pensamientos que no son positivos. Para el primer ejercicio que realizamos hoy, buscamos sentarnos con las piernas estiradas, empujando siempre talón, cuerpo recto, empujando ligeramente los hombros hacia atrás, el pecho hacia adelante. Nos sentimos rectos, respiramos un poquito, inhala, estira los brazos hacia arriba todo lo que puedas, intenta alinear tus brazos con el cuerpo, busca mirar tus manos, todo el tiempo mira a mano. Exhalando, busca plegarte hacia adelante, estiras la columna todo lo que puedas y vas bajando hacia tus piernas. No importa cuánto puedas bajar, lo importante es girando tu columna desde la parte baja a la parte alta. Nunca tiro desde las cervicales, cervicales siempre relajadas. Tiro desde el pecho hacia abajo, me mantengo ahí un poquito, varias respiraciones, relajo por completo brazos, hombro y me incorporo vértebra a vértebra hacia arriba. Coloco nuevamente hombro, respira y has terminado el primer ejercicio. El segundo ejercicio que realizaremos hoy, busca colocarte contra una pared, sentado, por ejemplo, el lado derecho de tu cuerpo contra la pared, lo más junto a la pared que puedas. Inhalando, estira tus piernas hacia arriba, busca tener tu cuerpo totalmente pegado a la pared, piernas pegadas a la pared, glúteo pegado a la pared. Deja tus talones empujando hacia arriba, relaja de este modo tus piernas, tu espalda, quédate en una postura de relax, intenta sentir tu respiración. Ahí te puedes quedar varios minutos, una postura bastante cómoda y ayuda a relajar y a liberarnos de la tensión, de la ansiedad. El tercer ejercicio que realizamos hoy, busca sentarte sobre tus talones, inhala, estira los brazos hacia arriba, mira tus manos. Exhalando, estira hacia adelante, deja tus manos y brazos relajados hacia adelante, algunos segundos y lentamente llevas hacia atrás, palma de la mano hacia arriba. Mantente ahí, varias respiraciones en postura de descanso, soltando tu cuerpo. Este espacio ha sido patrocinado por Centro de Formación Canario.